Hola. Hoy un truco rápido. Puedes poner el plugin Flex de FL Studio o en modo oscuro. Para esto tan solo tienes que hacer clic sobre la palabra Flex. Y hay cuatro modos, uno de ellos se ve más oscuro. También en con un clic encima de la palabra Flex de la zona de abajo puedes encontrar las opciones para cambiar el color. No son muchos, pero bueno, quizás te guste. Eso es todo. Muchas gracias.